En el Día del Medio Ambiente estamos con tres actividades. La primera fue en el Centro de Apoyo, con la salita de dos años, que hicimos lo que es separación de residuos en origen. Bueno, les explicamos, les mostramos que camión recolectaba la basura para que ellos vayan adquiriendo el hábito de ser amigables con el ambiente. Y como segunda actividad tenemos la recolección de la campaña de pilas que iniciamos hace un mes atrás, en el que voy a estar pasando por todas las instituciones a ver qué cantidad de pilas recolecto cada una. Y de ahí el premio va a ser una reforestación que necesiten para la institución. Y estas pilas, su destino va a ser los puntos de acopio que hay en Córdoba y de allí los recolectará una empresa que se encargará de lo que es su reciclado. Y como tercera actividad tenemos la biblioteca en horas de la tarde, donde vamos a colocar diferentes tachos de residuos para lo que es orgánico e inorgánico para que tengan, cuando vayan a visitar la biblioteca, ya puedan hacer la separación de residuos. En el caso de las pilas, bueno, un número importante, parece que no se usa, pero mirá la cantidad. Sí, es que la verdad que no tenían un destino, entonces muchos las acumulamos en nuestras casas y ahora al tener un lugar donde llevarlas, es como que están saliendo las de todo este tiempo atrás, porque muchas veces se sacaban con los residuos o iban a enterramientos y se hacían prácticas que no correspondían. Bueno, sí, esta campaña va a seguir, digamos, hoy se toma un día formalmente por el Día del Ambiente, ¿no? Sí, hoy en el marco del Día del Ambiente, pero sí, se va a seguir con la campaña y se van a incorporar algunos puntos en algunos comercios de la localidad para quienes no tengan acceso a los colegios o por ahí te queda más cómodo, vas al negocio y dejas las pilas y las baterías. ¿Va a haber puntos de lugar donde dejarlas? Sí, sí, vamos a poner algunos puntos en algunos comercios para que toda la gente tenga el alcance de la mano para poder tirar sus residuos. Bueno, parte de la economía circular, aunque esto va a tener un destino de reutilización. Sí, sí, es un eslabón en la economía circular, en donde se va a hacer un reciclado para reinsertarlo en lo que es el circuito productivo, digamos. ¿Cómo ves a los chicos? ¿Se comprometen? ¿Les interesa? ¿Les gusta el tema? Sí, básicamente por eso intentamos trabajar siempre con los más chicos, con las que están en edad escolar, para generarles ese hábito, porque ellos ya tienen una conciencia distinta a la que nosotros teníamos, porque en nuestra época no se hablaba de ambiente como se habla ahora, ni teníamos tantas cosas al alcance de la mano, tanta información como tenemos ahora. ¿Y quién mejor que los chicos para generar ese cambio? En este caso los chicos, bueno, ya de chiquititos, ¿no? Van sabiendo que debemos cuidar el ambiente. Imagino que a cierta edad ya empiezan a indicarle al resto, no tiré esto en la calle. Sí, muchos comentan cuando vamos en autos con chicos y la costumbre, la mala costumbre de arrojar un papel por la ventanilla y el chico que te reta te dice, no, no tiré, guardalo. Y ellos son los multiplicadores, los agentes de cambio son ellos, digamos. Ojalá que lo veamos pronto, ¿no? Que no tengamos que andar por ahí publicando problemáticas de la vida. Sí, es así. Igual es todo un cambio que si se viene trabajando hace bastante, va a llevar mucho tiempo, porque generar un cambio de hábito lleva tiempo, pero yo creo que vamos por muy buen camino. Ya que 5 de junio, el día del ambiente, ¿cómo va el arbolado público? El arbolado público en general bastante bien, lo que sí noto que hay mucha gente que no está colocando los árboles en su vereda, mucha gente que no los está cuidando, que no está haciendo la poda correspondiente. Así que estamos trabajando bastante en ese tema, porque cuesta, cuesta mucho.